Música 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 de esa nueva Sociedad Pancayo. Ya se está llenando el caloncito, ya se está llenando el caloncito. Invitamos a la pizza de Riley para poder disfrutar con todo el representante musical de Pamela Carson. ¡Lisa! ¡Salud, salud! No hay tanto, mamá, me voy a padecer en el picho. A ver, a ver si no se hace ya. ¡Uy, por favor! Si no quieren tomar ahora, si no quieren tomar. Y decir, está haciendo eso. Gracias, muchas gracias. Gracias, Mimi, para todas las lindas mujeres de este día. Pasa. Pantamos a este tema que dice el protagonista para todos los monofones enamorados. Nuevo sonido de Wampaya y con Elita Barzola para todos ustedes. ¿Quién pasó, Wampaya? ¿Quién tiene que ser que hiemos? ¿Quién tiene que ser que a la tarde? ¿Quién tiene que ser? ¿Quién tiene que ser? Pasa. Se apropó que no piña. Si es que es cuando lo hay. ¿Quién tiene que ser? ¿Quién tiene que ser? ¿Quién tiene que ser? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.